Un café, un sal, que no sé jugar Mi mano empezando a temblar, que se te quise hacer al final No quiero cambiar, ahora es lo que más da Esto que se adelanta, las cosas que nos han dado Y solo quedará, los buenos momentos de ayer Que fueron los dos, y por solo quiero creer ¡Arriba! Que de cosas, las paredes de invierno por Madrid Las manchas enteras sin dormir, la vida pasada Y yo sentía que me iba a morir de amor Hay ruedas que mando en mi portal Sentado en el suelo, sin pensar ¿Puedes contar conmigo? ¡Oh, oh, oh! 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 Que de cosas, las paredes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasada Y yo sentía que me iba a morir de amor Alguien esperando en mi portal Y yo sentía que me iba a morir de amor Y yo sentía que me iba a morir de amor Y yo sentía que me iba a morir de amor Y yo sentía que me iba a morir de amor Oh, 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 oh Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa Y yo cuenta, yo muero por ti Gracias por ver el video.